Claudia Mujica de la Organización Mundo Jurídico Nicaragüense reporta que notarios públicos y abogados han fallecido presuntamente de COVID. Abogados y notarios públicos no contamos con un seguro y por eso se nos hace difícil. Ejemplo, el día de ayer no encontrábamos cómo enterrar una caja donde el cuerpo de la doctora Marbel Iporque fuera ubicado y pegamos carreras prácticamente buscando apoyo para poderlo obtener. Gracias a Dios se logró conseguir y se pudo enterrar. Actualmente la doctora Marbel Iporque tenía un hijo, el cual también se vio afectado por esta pandemia y quedó huérfano porque la doctora era madre y padre para ella. Asimismo solicitan que se suspendan los términos judiciales debido a dicha situación sanitaria. Actualmente el gremio de abogados y notarios públicos se encuentra en riesgo con COVID-19, puesto que los abogados y notarios públicos visitamos las instituciones del Estado, el complejo judicial y estamos encuestos a esta enfermedad. El año pasado le sugerimos a la Corte Suprema de Justicia que suspendiera los términos porque en mayo estaban falleciendo demasiados. Sabemos de que el virus no va a terminar, sino que se tomen las medidas necesarias en los complejos judiciales, en las instituciones públicas y evitar demasiada aglomeración. Datos del MinSA revela que desde que inició la pandemia han fallecido alrededor de 151 recuperados 13.978 y activos 258. Noticias 12, Darlen Tellez.